que puedan hacer reparos, es decir, contestar esa denuncia y presenten sus pruebas y argumentos. Sin embargo, no es hasta el mes de agosto, tres años después y vencido los plazos que le dio ese organismo, que el gobierno dominicano a través de la Procuraduría da respuesta a esa denuncia. Y al momento de dar respuesta presentó como prueba esa voluminosa acusación de 12.574 páginas, de la cual se está conociendo en el día de hoy. Debemos establecer que la Procuraduría, representando al gobierno, respondió esa denuncia tarde, es decir, dejó vencer los plazos. No obstante eso, ese organismo tomó en consideración esa respuesta, conoció de esas pruebas y no es hasta el mes de noviembre, principios de este año, donde somos notificados de que la ONU decidió sobre esa denuncia. En este orden, el licenciado Biali le va a dar lectura a esa decisión que tomó el Consejo de Derechos Humanos. Bueno, esto que explicaba y quisimos poner parte de la rueda de prensa de ayer del ex procurador y su barra de defensa, es precisamente lo que decía la comisión, que el Estado respondió tarde. Tenemos entendido que la mañana de hoy se estaría llevando a cabo una reunión entre funcionarios de la Cancillería Dominicana y el Ministerio Público, precisamente para abordar este tema en cuanto a lo que plantea la comisión en esta resolución. Ellos tendrían una respuesta a lo que ahí se está planteando, así que vamos a esperar, tal vez en el transcurso del día se dé una información, pero sí tenemos entendido que hay una reunión entre la Cancillería y el Ministerio Público, precisamente con relación a esta parte que plantea el documento del Comité de Derechos Humanos. Y en ese sentido, quiero irme una vez más al documento, ya para ver la parte final de las conclusiones, porque vuelvo y les digo, lo que plantea el documento, hay unos elementos que son importantes a tomar en cuenta, precisamente con relación al grupo de trabajo. Y vámonos a la página 12, de manera muy específica, donde está lo que dice el Procurador General o lo que dice la comisión sobre el Procurador General. Son muy amplias las conclusiones, así que les recomendamos ir a buscarlo, pero respecto a la categoría 3, dice en el numeral 100, la fuente ha presentado una serie de alegaciones que el gobierno ha optado por no abordar oportunamente, relativa a la violación del derecho del señor Rodríguez Sánchez a la presunción de inocencia. En particular, el grupo de trabajo está alarmado por las acusaciones no refutadas de que tanto los funcionarios del Estado como el fiscal hicieron una serie de declaraciones públicas tratando de desacreditar al señor Rodríguez Sánchez y que esta serie fue transportada como fuente y que éste fue transportado como fuerte escolta militar para presentarse como un criminal peligroso. Ustedes recuerdan cuando a Yanalán lo llevaban en la audiencia, todo escoltado con casco, etcétera, etcétera. El grupo de trabajo desea subrayar que la presunción de inocencia es uno de los principios fundamentales de un juicio imparcial y que por lo tanto innegociable y garantiza que no se puede presumir la culpabilidad hasta que se haya demostrado la acusación más allá de toda duda razonable. La fuente manifiesta que se le ha violado el derecho del señor Rodríguez Sánchez a ser juzgado en libertad. Agrega la fuente, siempre que escuchen la fuente, es Yanalán Rodríguez, que las autoridades judiciales y la Procuraduría no valoraron las circunstancias específicas del caso para la determinación de la medida cautelar de la prisión preventiva. Página 13. Tampoco la Procuraduría suministró argumentos razonables sobre el peligro, sobre el posible riesgo de fuga, ni aportó pruebas concretas que ayuden a la presunción de fuga. Por su parte, el gobierno, en su respuesta tardía, manifiesta que su legislación interna establece que la prisión preventiva en los casos complejos como este, en virtud de la pluralidad de hechos de imputados y por tratarse de crimen organizado contra el patrimonio del Estado, es hasta 18 meses. El grupo de trabajo, punto 103, insiste en que de conformidad al artículo 9, párrafo 3 del pacto, toda persona arrestada, apresada por una acusación penal, será llevada sin demora ante un juez. Esto es un elemento. Vamos a seguir viendo, porque hay otro aspecto con relación a los jueces. De hecho, deriva la actuación de los jueces hacia la Comisión Especial sobre la Imparcialidad de los Jueces para que decidan al respecto. En la categoría 4, en el punto C, categoría 4, la fuente también alega que el arresto y posterior detención fue discriminatorio, alegación que el gobierno ha optado por no impugnar oportunamente. Y sobre este punto de la discriminación, el comité dice lo siguiente. El grupo de trabajo toma nota del contexto altamente politizado en que tuvo lugar la detención del señor Rodríguez Sánchez, así como de las numerosas expresiones públicas sobre su culpabilidad hecha por los funcionarios públicos y el fiscal, y el hecho de que los tribunales no permitieran al señor Rodríguez Sánchez ejercer efectivamente su derecho a la defensa, como ya establecido anteriormente. Sin embargo, el grupo de trabajo no está convencido sobre la base de todos los datos recopilados de que el arresto y la decisión del señor Rodríguez Sánchez se basaron en la discriminación, en violación al artículo 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, que ese grupo de trabajo no abordó el fondo, todo lo que dijo el ex procurador, de que por el caso de Brecht, etcétera, etcétera, esos puntos no. Y ellos dicen, no tenemos constancia de que haya sido un proceso por discriminación. Es decir, que básicamente lo único que hicieron fue abordarlo relativo a la prisión. Y para que ustedes tengan una idea de cómo ir a buscar ese expediente de la comisión, vamos a ponerle brevemente el enlace de la página de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que está en inglés, está en español y se traduce, están todas las traducciones. Usted entra y va a encontrar esa opinión consultiva, tanto la del ex procurador como la de otra. Y una descripción de lo que es la comisión, que sus argumentos no tienen fuerza de ley, que no es como el Tribunal de Derechos Humanos que emite una sentencia, sino que hay esas investigaciones y en el caso del Estado Dominicano, pues ya ustedes vieron el proceder. Nosotros lo compartimos, señor director, no sé si lo tenemos disponible. Si no lo tenemos disponible, lo ponemos más adelante y se lo podemos presentar a la audiencia. Pero ustedes todas esas argumentaciones las pueden encontrar. Esa es la página. Ahora mismo está en inglés, pero ahí se puede buscar la opción en español. Y todo lo que ustedes ven ahí es la descripción de esa comisión que, vuelvo y reitero, forma parte de Derechos Humanos. Hacemos otra brevísima pausa, señor director. Creo que no tenemos mucho tiempo. Y al regreso entonces ya la parte del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!